¿Qué es la seguridad y la higiene en el mundo laboral? Seguimos hablando de seguridad e higiene en el mundo laboral y en este caso para hablar con uno de los integrantes de la firma, el señor Kevin Smith, donde nos explica y nos da su opinión de cómo es la inserción de la empresa con sus clientes, cómo es el tema de tratar de que la seguridad y la higiene formen parte de las empresas desde el inicio. Vamos a escuchar su opinión. Bueno, antes que nada, buenos días, Víctor. Mi nombre es Kevin Smith y soy uno de los representantes de la consultora CIMAT. Y con respecto a tu pregunta, la realidad es que el servicio de higiene y seguridad que nosotros brindamos normalmente nace de un requerimiento, o sea, más que nada de una obligación o la necesidad de la empresa de cumplimentar con algún requisito. Es ahí donde nos contactan y nosotros iniciamos la relación con la empresa. Si vos me preguntás a mí, no debería ser así. Pero bueno, hoy en día, sinceramente, es lo que sucede. Nosotros salimos a, como quien dice, a apagar el fuego. ¿Ante qué? Ante una inspección, ante un siniestro, ante una eventualidad así. Te llaman y dicen, che Kevin, me cayó esta nota, tengo esta inspección, solucioname esto. Lo que nosotros buscamos es darle una vuelta de tuerca y que eso deje de ser un requisito legal, una obligatoriedad, y que pase a ser algo que la empresa lo incorpore como parte de su proceso. O sea, concientizar y generar ese hábito de la seguridad, que muchas veces por desconocimiento o por desinterés no se aplica, pero que una vez que empezamos con el laburo y demás, o porque quizás se cree que es costoso o que es un costo, y nosotros no lo vemos así, no somos un costo. Yo creo que tenemos mucho para aportar, tanto al proceso productivo como a lo que es calidad, medio ambiente. Hoy en día, a ver, cada vez más calculo que la parte medioambiental, la conciencia del medio ambiente, está en constante crecimiento y nosotros podemos aportar muchísimo a ese punto. De cualquier punto de vista y en todos los aspectos, siempre que vas a encarar un proyecto, un trabajo o lo que sea, vos vas a tener que dar cumplimiento con normativa, ya sea municipal, ordenanza o lo que sea, provincial y nacional. Siempre, a ver, y cada vez más es la normativa y lo que buscamos nosotros desde nuestra empresa es eso, acompañar al proyecto o al desarrollo o lo que sea, desde el nacimiento, o sea, vos hoy vas a encarar, no sé, una industria o lo que sea, ya tener en cuenta la parte de higiene y seguridad, que no es menor y que hay muchas cosas que no significan grandes erogaciones o lo que sea, sino que no se hacen por desconocimiento y que son claves. Vos pensás que nosotros desde la higiene y seguridad, más allá del cumplimiento, nos abocamos a lo que es incendio, emergencias, son puntos críticos que quizás se dejan de lado porque no pasan, pero cuando pasan te das cuenta que lo necesitabas o lo necesitabas, o decís, ¿por qué no lo contemplé? Desde nuestra empresa nosotros salimos a cubrir todas las necesidades del empleador, que son las demandas de los entes reguladores, llámese de superintendencia de riesgo de trabajo, aseguradora de riesgo de trabajo, todo empleador que tiene una ART, uno de los ítems principales que se solicitan es un servicio de higiene y seguridad. Nosotros salimos a cubrir esa necesidad, que va más allá del uso de elementos de protección personal, de la entrega, también tiene su forma, eso no es simplemente la entrega de un elemento y estamos cubiertos, hay documentación para hacer, nosotros lo que realizamos en la empresa es eso, la documentación, la concientización y que le sirva a todo, tanto el respaldo o el resguardo legal del empleador, como la seguridad también del empleado, que dentro de una empresa el capital humano es uno de los recursos clave que, a ver, todo productor o emprendedor sabe que si le falta el empleado, lamentablemente deja de producir. Entonces, mal que mal, ya sea por requisito legal, por obligación o por lo que sea, tratar de cuidarlo y de realizar los trabajos de la mejor manera posible para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!